y bien amigos ya estamos en la gran arena del rey titán vamos a enfrentar al rey titán en su versión gama la más fácil entre comillas pero igual es complicado así que ha venido pues un grupo de compañeros del servidor compañeros de tribu también aquí que nos van a estar apoyando con este ejército de mechs de guerra y también algunos gigas para debilitar un poco al titán será una tarea complicada hemos traído también a nuestros amigos el titán del bosque y el titán del hielo bautizados como chutote del bosque y chutote del hielo no tienen mucha vida ya que están debilitados porque están perdiendo vida debido a que cuando entran en esta arena empiezan a perder puntos de comida y a la vez puntos de vida así que seguramente estarán más débiles en cada momento vamos a iniciar la batalla lo más antes posible para que ellos puedan ser de ayuda para vencer a este coloso el jefe de jefes aquí en extinción la la se encuentra en el terminal nos vamos contigo la la bueno listos o no a invocarlo pues tenemos los tributos rey titán gama y vamos o por dios se está apareciendo empezó la música épica sabemos que todo se va a poner difícil guau hay que silbar ya vaya vaya chicos ataque vamos titán del bosque vamos chuto te de hielo ataquen chicos no está haciendo caso ya que se está distrayendo con un raptor seguro como siempre o por dios y esos meteoritos que onda las venas hay que destruir y supongo que sí es este titán de hielo se ha quedado quieto de si le silbo pero o por dios voy a intentar silbar de nuevo ponen agresivos sabes silbar agresivo que están agresivos ya recién se está moviendo vamos titán de hielo vamos chuto que hay que lograr ahí a los puños al puño al puño al puño ah 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 oh por dios me pegó a mí me desmontó de un golpe oh my god al puño al puño no hay que dejar que cargue eso al puño al puño las armas tech están deshabilitadas no puedo hacerle daño oh por dios vamos hay que interrumpir eso bien destruyó mi mech de un golpe ¿lo destruyó? sí estoy en el aire ya no tengo mech Lala en mi loot habían algunos proyectiles de cañón que no llegué a usar en el loot del mech hay que recogerlos no sé dónde estaba eso justo enfrente de la cara del bicho y el titán de hielo paseándose ahí no ha hecho nada oye pero le silbo no hace caso pero su vida se ha recuperado full ¿no la podrás montar? voy a ver ten cuidado ya le falta poca vida al rey titán oh por dios ya murió otro ñiga muerto tres bueno ya oh por dios cuidado con el puñete uff sabido era ahí el puño el puño no puedo disparar yo ataquen chicos a mí me bloquea la arma tech increíble el del bosque es muy bueno sí es bueno mira tiene un montón de vida todavía y ahí está victoria muerto señores ha muerto el gran titán vamos a ver la cinemática gente porque ya murió el rey titán en gama nos vamos a acercar a la zona que está brillando no puedo creer titán de hielo no sirvió para nada te dije no lo también es en vano igual íbamos a ganar ahí está la luz oh por dios nos ha llevado a otro lugar oh vaya vaya miren lo que está pasando acabamos de despertar a una nueva conciencia estamos hechos de algo que no entendemos que que somos estamos volando a donde oh que es eso ha sido vencida la corrupción de este mundo por fin oh miren es Elena dice realmente hermoso venga eche un vistazo finalmente ha comenzado los arcs están volviendo cada una lleva la semilla de una nueva vida estas semillas enraizarán en los rincones más lejanos del mundo una vez que lo hagan la vida volverá a prosperar libre desde allí se extenderá crecerá y prosperará y este planeta nuestro hogar florecerá una vez más en cuanto al resto de la infección bueno los arcs pueden encargarse a partir de aquí con el tiempo eliminarán hasta el último resto de elementos en el suelo pero no te equivoques todo esto es gracias a ti me alegro de al menos haberlo visto mira está amaneciendo bueno muy bonita la cinemática chicos vamos a ver si cambia un poquito cuando enfrentamos al rey titán en beta o en alfa vamos a ver las diferencias más adelante y y Gracias por ver el video.